Estamos hablando de Atlético Nacional que jugará en partido adelantado de la fecha 16 frente a Cor Tuluá en el estadio Atanasio Girardot. Tendrá cuatro novedades o por lo menos cuatro jugadores que no podrán estar. Gorka Lustondo, Edwin Valencia, Rodin Quiñones y tampoco podrá estar Daniel Bocanegra. Nacional enfrentará hoy a Tuluá en partido adelantado de la fecha 16 de la Liga, que era para el 22 de octubre. El verde no podrá utilizar el estadio ese día por un concierto en Medellín. Los jugadores confían en lo planteado por Juan Manuel Lillo. Tiene jugadores rápidos, fuertes. Esperamos o creemos que va a tener una defensa muy cerca de su arco y eso seguramente nos va a dificultar crear opciones muy claras de gol, pero nos hemos enfrentado a este tipo de equipos, a este tipo de planteamientos muchas veces. Nacional se mantiene cambiando en defensa su planteamiento, por eso los centrales tienen que constantemente hacer desplazamientos largos. Hemos estado trabajando con el profe, la fuerza de medida, la tranquilidad en el área para controlar a los rivales y creo que estamos mejorando y esperamos que cuando sea la oportunidad de jugar, hacerlo bien y mejorar esas cosas. Los delanteros buscan permanentemente abrir la cancha y ser fuerte por los costados. Estamos muy unidos, muy tranquilos, sabiendo que vamos por un buen camino, que hemos tenido traspié sí, pero bueno, esto es del fútbol y tratamos de mejorar de ahí. En lo personal estoy bien, trabajando día a día, esforzándome para estar mejor, para cuando el equipo me necesite. Nacional hoy tendrá la visita de 200 jóvenes del Corregimiento Altavista y de Belén Zafra para que ellos puedan disfrutar de la otra cara de la ciudad, gracias a la Alcaldía de Medellín.